Para Ciudad Deportiva nos encontramos con André Álvarez, seleccionador nacional. Qué gusto poderte saludar. Bueno, lastimosamente se luchó, no se consigue el objetivo. ¿Cuáles son las conclusiones de este partido? Bienvenidos. Sí, lastimosamente no se dieron las cosas como nosotras queríamos, pero creo que dejamos toda la cancha y eso es lo importante. Ahora nos toca seguir trabajando para lo que se viene más adelante, que también es más importante que este torneo. ¿Qué es lo que más se rescata de la selección de Guatemala en este campeonato? Pues que no importando el resultado que vábamos, nosotros seguíamos intentando, no se nos dio, toparon postes, pero creo que luchamos hasta el final y eso es lo más importante. ¿Qué le pudo faltar hoy a la selección? Porque como lo decís, lucharon bastante, pero lastimosamente no se dio el gol, un poste, por ejemplo, y la guardameta que en varias ocasiones estuvo ahí. Sí, como te digo, creo que nos faltó un poco de comunicación, que fue un tiro de esquina que la verdad creo que no nos lo esperábamos, pero creo que en eso es lo que hay que seguir trabajando, ver los errores que cometimos hoy para seguir mejorando y hacer un buen papel en lo que se viene, que es el premundial. Claro, es un torneo, pues como ustedes lo dicen, vienen torneos más importantes, pero se empieza bien, luego se empata y luego como que se va descendiendo en ese rendimiento. ¿Qué pudo causar eso en todos los partidos con Guatemala? Sí, la verdad que nosotros desde que empezamos a entrenar y sabíamos que teníamos este torneo, teníamos la mentalidad de hacer bien las cosas, de hacer los automatismos que el profe nos ha enseñado, de ponerlos en práctica y pues los pusimos en práctica y para así agarrar más experiencia también y lastimosamente no se logró el primero, pero logramos el segundo lugar y lo dimos toda la cancha en todos los partidos. Claro, ¿qué le puedes decir a esa afición que vino y a la que no vino, que siempre está apoyando? Que gracias por el apoyo, que la verdad que eso también nos motiva a nosotros a que le metamos en la cancha y le pongamos corazón, entonces que gracias por el apoyo y esperamos que siempre estén apoyándonos en todos los partidos que se vienen. Muchísimas gracias. De nada.